Hola amiguitos, buenos días. En esta ocasión me voy a estar aplicando unas uñas en técnica Baby Boomer. Voy a estar utilizando tip natural. También puedes estar aplicando tip blanco, pero si no tienes, con tip transparente lo puedes llevar a la práctica. En la técnica Baby Boomer voy a estarme aplicando los tips ya con mis uñas preparadas y con una resina de secado rápido para que no tarde tanto el tip en secarse en mi uña. Aquí con mucho cuidado voy a estar preparando el tip, dejándolo un poquito más bonita, ¿verdad? La formita. Y aquí voy a estar quitando el brillo del tip. Solamente en el tip voy a estar limando. Y nada más por encimita, removí todo el polvito y voy a estar aplicando un buen primer. Estos dos acrílicos voy a estar utilizando. Antes de aplicarlo, esto es opcional, voy a estar cubriendo mi uña natural de cualquier tipo de pigmentación, ¿verdad? Que pueda dañar mi uña natural. Pero si no, así lo puedes hacer. Bueno, aquí voy a estar aplicando este acrílico. Es un acrílico, bueno, como natural, así un blanco traslúcido de la marca de Valentino. Bueno, solamente a la mitad de la uña lo estuve aplicando. Ahora tomo este otro acrílico un rosa más natural y lo voy a estar aplicando para maquillar la uña natural y a la vez lograr el efecto Baby Boomer. Como a mí no me sale muy, muy bien que digamos, lo voy a estar haciendo de esta manera. No tiene su grosor todavía la uña. Se lo voy a dar con acrílico cristalino, un poquito nada más. Ahí estoy viendo yo cómo me quedó la uña para que no me quede muy, muy gruesa. Y bueno, voy a estar encapsulando, como les digo, con acrílico cristalino. Aquí barrí hacia atrás para quitar este escaloncito. Luego voy a continuar a aplicar otra perlita en el área de cutícula un poquito más grande y después la voy a barrer a la punta, como pueden ver. Y así voy aplicando el acrílico. Y ya que se secó el acrílico, voy a limar acorde a la punta deseada que en esta ocasión va a ser cuadradita, cómoda de llevar. Y voy a subirme por toda la superficie de mi uña. Como pueden ver, no quedó muy gruesa la uña. Y voy a pulir también. Removí todo el polvito y ahora les voy a pasar un tip, amigos. Compré este esmalte. Es el rojo, más rojo que yo he comprado y que he tenido. Es de la marca de Isia y te dejé el tono. Y van a ver ustedes que con una capita es un rojo extremadamente intenso. Me gustó mucho. Lo compré en la tienda de Target y lo voy a volver a comprar porque ya tengo como dos años con él. Y ya se me hizo medio fellito. Batallé para aplicarlo, pero es un rojo muy oscuro. Pero si tú tienes un rojo, bueno, dejé secar ya una vez aplicadito. Muy bien, lo dejé secar perfectamente bien. Y aquí voy a estar aplicando mi gelcito V y lo llevé a curar, como pueden ver. Como les digo, si ustedes tienen un esmalte o gel más rojo que este, ahí me lo dejan en la cajita de información, por favor, que voy a comprar otro. Muchas gracias.